hola amigos que tal esta oportunidad pues vamos a activar la señal digital ATT en un televisor amigo marca RECO entonces el modelo de este televisor por si acaso aquí está en imagen el RL32D2700SMT este televisor amigo ya están viendo la fecha desde 2015 es un cliente ya tiene sus años pero si es compatible con la señal digital no el cliente ya tenía una antena pero no les funcionaba ni un canal ha vivido en otro domicilio tenía canales nacionales pero analógicos y también al final del vídeo le explica por qué también entonces este televisor precisamente tiene doble entrada atrás una entrada para antena otra entrada para el cable entonces eso es lo importante que tú tienes que ver que tu televisor sea compatible con la señal digital ves ahí está en la doble entrada entonces si fue complicado colocar la antena es un lugar donde la señal no hay mucha cobertura no hay que la antena obligadamente al techo y así lo hicimos no cableamos prácticamente casi 30 metros de cable pusimos un solo cableo directamente hasta la propiedad no había acceso a lo que es la propiedad parece de habitación pero ahí colocamos la antenita como están viendo mira al costado antenas grandotas tienen pero no funcionaba para la señal no es de de otro de otro de otro departamento no pero como ustedes ven la señal digital puede ser una antena pequeña lo importante amigos que tenga balón aéreo el filtro y que esté bien bien adaptado a lo que es el dominio entonces ya cambiamos y así aparece la señal no es que señala analógica entonces ahora vamos a hacer la configuración vamos a entrar donde dice sintonía vamos a entrar donde dice busca de canales y ahí presionamos sintonía automática no y ahí ponemos iniciar cuando tú en una búsqueda automática te sale canales analógicos canales digitales significa que el televisor si es compatible con la señal digital no es un tres horas antiguo no se olvide en 2015 hay televisores pues amigos que también dicen así pero marca mi marca yo me del modelo pcs 39 si hubo un poco de problemas terminó la búsqueda automática y miren cómo me salen 2.1 este es analógico por ejemplo 4 analógico 4.1 el hd y así cada canal tiene su analógico y tiene su digital no 5 analógico 5 hd bueno amigos entonces este vídeo para eso nuestro bien marca reco amigo también tiene lógicamente mirando el modelo tenía sintonizador digital es un teléfono amigo no existía el sistema operativo android en ese tiempo no solamente que era con el tv o pero en este caso directamente era un sistema operativo ópera donde en realidad no le puedes cargar casi nada no solamente venía con netflix y youtube para completamente configurarlo ahora mire cuando esté la señal digital puesta miren bien este mira ahí dice la parte abajo antena cable si usted pone amigo en la opción de cable la imagen se va a borrar por si acaso deben tener mucho cuidado con eso en el control remoto también viene una opción tenga mucho cuidado siempre verificar que esté en modo antena pongo en modo antena y la señal vuelve a aparecer si amigos y bueno amigo entonces este vídeo para eso no te olvides tres o marca reco amigos sintonizador digital todos los canales nacionales en hd comentarios amigos suscríbete al canal si es primera vez que lo ves vean los vídeos anteriores amigos que también son muy importantes hasta la próxima